¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Deben esforzarse en añadir a su fe dominio propio. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. ¡Buenos días a todos! Este es el versículo que tenemos para el día de hoy. Muy buenos días. También quiero decirles yo, bienvenidos a esta devoción matutina para pequeños. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! A ver mi besito. ¡Gracias, Filomena! Hoy seguiremos aprendiendo acerca de lo que dice Jesús sobre cómo debemos comportarnos. ¿Y el título cuál es, tía? ¡Dominio propio! Y el versículo se los repito de nuevo. Deben esforzarse en añadir a su fe dominio propio. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. ¡Tía! ¡Tienes un títere con mi foto! ¡Sí, Filomena! ¡He hecho un títere recortando una foto tuya y pegándola aquí en la parte de arriba de este palito! ¡Ay, qué bonito te quedó! Llegamos al final de la lista de los frutos del Espíritu Santo de la cual habla Pablo. Hay un fruto más, del cual es necesario hablar. El dominio propio. El Espíritu Santo te ayudará a controlar lo que dices y haces. Una persona sin dominio propio hace cosas incorrectas y dice No lo pude evitar. Una persona con dominio propio toma buenas decisiones. Mira estos maravillosos frutos. Amor, alegría, paz, paciencia, compasión, bondad, fidelidad, mansedumbre. Ahora agregaremos... ¡Dominio propio! A ver, tía, voy colocando el pegamento. Y ahora aquí está el corazón que dice dominio propio. A ver, pégalo. Ya está, tía. No podemos ser todo esto sin ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos dar a Jesús el control de nuestra vida. Sí, tía, eso sí es bien importante. Ahora haré una pregunta difícil. Si Jesús está al control de todo, ¿por qué necesitamos tener dominio propio? Bueno, pues porque... A ver, tía, más bien tú explícalo. Porque no somos títeres. Mira este pequeño títere. Nosotros lo controlamos. Podemos hablar por él. Podemos hacer que salte. Este títere no tiene el control de sí mismo. Nosotros sí tenemos el control de nosotros mismos. Después de que decidimos seguir a Jesús, continuamos tomando decisiones. Pero cuando le damos a Jesús el control, él nos da dominio propio. ¡Qué interesante, tía! ¿Crees que ya estás lista para la oración? ¡Claro que sí, tía! Y tú, amiguito y amiguita que nos escuchas, por favor, cierra los ojitos. Vamos a hablar con Dios. Querido Jesús, te doy el control de mi vida. Por favor, dame dominio propio. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Recuerda, amiguito, que si me quieres escribir, lo puedes hacer a filomenafeliz.com Y no olvides que con el permiso de Dios, mañana te esperamos aquí con Filomena. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, amiguitos! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.